En este último fin de semana del mes de mayo, promociones desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Este fin de semana vamos a ver todo lo que sea tratamientos de limpieza de rostros de la marca, de la línea Vichy. Me decías fuera de cámara que hay varios tipos de limpieza, ¿te gustaría detallarlos? Sí, en Vichy depende del hábito y depende de la necesidad de cada persona, de cada mujer. La limpieza de Cutie se divide en tres gamas, digamos. Tenemos la gama de tratamientos de limpieza sublime, de limpieza express y de limpieza ultra. ¿Cómo es la limpieza sublime y cuál es el producto? La limpieza sublime consta de dos productos, un aceite micelar y un gel, una espuma de limpieza. Bien, ¿con qué seguimos? ¿Con la limpieza express? La limpieza express tenés la solución micelar y también tenemos la limpieza en tres en uno, que te sirve para demaquillar rostro, ojos y también tonifica la piel. ¿Y la última cuál es? Y la última, pero no la menos importante, tenemos la limpieza ultra, que consta con la leche de limpieza, el tónico, el gel de limpieza, el de maquillante de ojos, que sirve no solo para sacar maquillajes comunes, sino maquillaje a prueba de agua y también consta con el gel exfoliante. ¿Termina este mes de mayo? ¿Hay alguna promoción especial para compartir? Sí, por eso estamos presentando todo lo que sea limpieza, porque tenemos toda la línea completa un 15% de descuento. ¡Gracias!